Muy buenas amigos y amigas, novatillos y novatillas de informática para novatos, mi nombre es Pablo Martínez y este primer vídeo del curso es el vídeo de presentación. Voy a tratar un poquito de describir qué encontraremos y empezaremos por lo que no encontraremos en este curso, que yo me gustaría llamar un todo en uno de seguridad, un poquito, unas dosis de formación e información que nos van a ayudar a estar más seguros. Bien, lo primero, ¿qué es lo que no vamos a encontrar en este curso? ¿Qué es lo que no vamos a aprender? No esperes encontrar en este curso a realizar configuraciones raras en Windows o a instalar el sistema o trabajar con aplicaciones. Solamente trabajaremos las aplicaciones directamente relacionadas con el tema de la seguridad en Windows, que sí es lo que vamos a encontrar. Aquí ya entramos en lo que vas a poder descubrir y aprender en este magnífico curso de seguridad en Internet con Windows 10. Aprenderemos los peligros, aprenderemos qué precauciones debemos de tener cuando estemos utilizando las redes sociales. Hoy en día conectas a las redes sociales en tu casa, en casa de tu primo, de tu hermano, en tu hermano, en el teléfono móvil. Todo el mundo utiliza las redes sociales constantemente para comunicarse con el resto del mundo, con sus amigos, con sus conocidos, etc. Descubriremos qué peligros y qué precauciones debemos de tener cuando hagamos uso de estas redes sociales. Principalmente trabajaremos Facebook, aunque se podrá aplicar el concepto o los conceptos que vamos a trabajar a cualquier otro tipo de red social. Por supuesto también, y por eso es el curso de seguridad en Internet con Windows 10, aprenderemos algunas de las medidas o descubriremos, mejor dicho, algunas de las medidas de protección que integra Windows 10. Por ejemplo, a mí hay una que me encanta que trae el navegador por defecto Microsoft Edge o, bueno, también Internet Explorer, ¿de acuerdo? Y es el filtro Smart Screen. Este filtro nos va a proteger, veremos en qué medida y cómo lo hará cuando estemos navegando por Internet. ¿De acuerdo? Un filtro muy importante que debemos de tener siempre activo, tal y como muestro en este momento en el vídeo. Bien, pero no todo va a ser, vamos a ver si consigo, no todo va a ser el filtro Smart Screen. También vamos a poder descubrir Windows Defender. Veremos qué es Windows Defender, cómo nos ayuda a estar protegidos. Medida que también viene integrada en el propio sistema. No la tenemos que comprar. No va a suponer un coste poder utilizar Windows Defender. ¿De acuerdo? También, por supuesto, también, por supuesto, veremos la importancia de las actualizaciones. Aquí vemos, bueno, en este caso, mi equipo se está actualizando. Es importante. ¿Por qué es importante? Lo descubriremos. Que un sistema está actualizado, que los programas estén actualizados. Es muy importante. Siempre lo hemos escuchado. Pero descubriremos por qué. Y, por supuesto, por supuestísimo, el Firewall de Windows. El Firewall de Windows. Este gran amigo, este aliado en la seguridad de nuestro sistema. Nos va a ayudar a estar más seguros. A que aquel que se nos quiera colar en el equipo lo tenga un poquito más difícil. A que, bueno, pues resumiendo. A que nuestra información esté más segura, ¿no? Que es lo que queremos. Descubriremos todas estas medidas de seguridad. Todos estos mecanismos que integra Windows. Y veremos cómo nos ayudan a estar más seguros. Y la importancia de todos ellos. Y nos daremos cuenta, por supuesto, de que Windows 10 es mucho más seguro de lo que algunas personas tratan de, bueno, pues de contarnos, ¿no? Y, por supuesto, para rematar, después de saber un poquito cómo comportarnos en las redes sociales. Que, por supuesto, aquí habrá mucho material escrito, con muchos consejos y muchas situaciones que te podrán parecer un poco descabelladas. Pero, ¿qué se pueden dar? Bueno, aparte de aprender cómo trabajar en las redes sociales, cómo movernos, cómo estar un poco más seguros. Saber qué riesgos hay, qué peligros. Entonces, aparte también de descubrir las herramientas que integra el propio sistema, el propio Windows 10, por supuesto, también descubriremos los antivirus. Trabajaremos principalmente con dos. Haré un par de vídeos un poquito resumidos en los que podremos ver, pues, un antivirus gratuito. Escogeré alguno al azar para que tampoco haya, bueno, pues un debate aquí, ¿no? Simplemente presentar y decir, oye, si no puedes comprar uno, tienes, por ejemplo, este antivirus gratuito o daré una lista, tal vez, de algunos antivirus gratuitos. Y también, por supuesto, veremos algún antivirus de pago. Descubriremos cuáles son las ventajas o las desventajas entre un gratuito y uno de pago. Y con todo esto, espero que cuando termine este verano, todos los que hayáis realizado este curso, estéis mucho, mucho más seguros en Internet. Y, bueno, si no, mucho, mucho más seguro, pues al menos que estemos todos al tiro ahí, ¿no? De qué peligros, qué peligros hay cuando estamos navegando Internet y haciendo uso del Facebook, el Twitter y estamos compartiendo información así un poco, un poquito a lo loco. Y, bueno, pues yo espero que este curso os sirva a todos y os sirva a todas, novatillos y novatillas, a poder estar más tranquilos o, al menos, a ser más conscientes de qué peligros hay en Internet, de cómo proteger nuestro sistema y qué medidas de protección integra nuestro sistema Windows 10. Espero que te apuntes al curso, espero que empieces compartiendo este vídeo. Suscríbete al canal de Informática para Novatos, estás viéndolo en pantalla, lo has visto durante todo el vídeo y poquito a poquito iré sacando los vídeos a lo largo de, bueno, pues del día de hoy, de los próximos días, la próxima semana, pero sí quiero tenerlo listo y completito para que este mes de agosto hagas un poquito de inversión en tu seguridad, para que estés más tranquilo, para que estés más tranquila cuando estés navegando. Y si no, como te he dicho, tal vez no te deje mucho más tranquilo después de hacer este curso, pero al menos serás consciente y podrás entender los peligros de las redes sociales. Un fuerte abrazote a todos y todas y nos vemos en el siguiente vídeo en el que ya empezaremos a descubrir los peligros de las redes sociales y cómo no tenemos control de nuestra información, por mucho que queramos. Un saludazo, nos vemos, chao, novatillos, hasta luego. Un saludazo, nos vemos, chao, novatillos, 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 chao, no